Bueno, continuamos la búsqueda de duendecillos, hemos seguido realmente las pistas desde hace muchos días, nos hemos parado de buscar hasta mostrar que verdaderamente los duendes existen y hoy hemos encontrado más que pruebas que los duendes sí existen. Como usted puede ver aquí nos encontramos en un bosque de duendes en el cual hay posibilidades de que duendes vivan aquí, un bosque como este sería ideal para que los duendes vivan. Realmente hemos encontrado la calle por donde ellos pasan, caminan. Muchos pueden ignorar esto pero nos hemos dado cuenta que los duendes no caminan por calles de humanos tienen su propio, su propia carretera. Vamos a hacer una pequeña búsqueda. ¿Qué ha encontrado el perro aquí? Hay posibilidades de duendes aquí. Hay cueva aquí. Hola, a ver. No por casualidad para escarbar aquí, bombero. Hay que escarbar a ver qué ha encontrado. Aquí está. Yo creo que sí hay un duende aquí. Pero la única forma de encontrarlo es agarrando el perro. Cree que lo muerde si lo agarra. Hola. No, no se ve. Hola, hola. Venía Adolfo aquí rápido. Sí. no hay alguna cueva hay cueva no va no va bueno nos encontramos aproximadamente no en el bosque el bosque del duende los duendes se alimentan de flores de frutas y este sería un lugar ideal para el hábitat dice adolfo que no hay cueva dice adolfo que no hay cueva pero ya viste allí va adolfo miren amigos realmente si hacemos hasta atrás y observamos de esta distancia podemos decir que hemos encontrado un paraíso para estos duendes y les vamos a mostrar la evidencia que ellos tienen su propia calle como pueden ver como pueden ver vamos a seguir las pistas sigamos las pistas don Berno vamos a ver hasta donde nos lleva la calle aquí va aquí va Ahí va Vamos a seguir ¿Dónde sigue? Porque aquí ya se me cortó A algún lugar los voy a llevar Ahí va Sigamos con la Siga Siga la calle Hay otra ahí ¿Y esa de dónde viene? Ok Ahí se encuentran ¿Ven lo que está? Aquí va Bien bonito va para arriba Miren Pero Sigamos mejor para allá Para abajo Para ver de dónde A dónde llega Aquí va Aquí va Aquí está el desvío Aquí hay un desvío Miren Está en la derecha De arriba Ella va caminando Hasta aquí Miren Miren Y aquí Se lo encontraba Con otra Aquí Está No es que Él anda buscando Los duendes Ahí está Un camino abandonado Aquí se lo encontraba Con otra Aquí está Aquí va Vamos Siga el rastro Siga el rastro Esta sería la calle Del duende Del duende Miren Esta es calle De humanos Miren la gran diferencia Miren que ancha Y miren la diferencia De esta calle Un duende Un duende No es grande No es grande Y hay posibilidades De Que es cierto Que los duendes Tienen su carretilla Que ellos Tienen Carritos De Que hacen Con Este Calabaza 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 Miren Ahí está la calle Silla Hay evidencia Aquí va Vamos Rudy Búsquelo Aquí está Lo más interesante Porque Y aquí ¿A dónde llega? Aquí va Miren Miren Pero aquí Se pierde En este árbol En este árbol Se pierde Aquí Se pierde La verdad Que aquí Se perdió Miren Miren La cola Ya se quedó Escarbando Bueno Amigos Hemos Encontrado Evidencia Los duendes Existen No se pierdan Los próximos videos Esto no acaba Hemos 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 Gracias.